Pa-ta-ta-ta, pa-ra-ra-ra-ta, pa-ra-ra-ta Pa-ta-ta-ta, pa-ra-ra-ra-ta, pa-ra-ra-ta Contigo es todo diferente Sin ti no existen otras gentes Contigo todo es gloria y cielo Sin ti te juro vivir no puedo Pa-ta-ta-ta, pa-ta-ta Si camino contigo todo es mejor Si pienso contigo pienso mejor Si hablo contigo me entiendo mejor Si duermo contigo es todo sabor Cuando te tengo cerca todo es mejor Cuando de mi te alejas ya no hace calor Cuando suspiro de mi boca brota amor Cuando me vuelvo loco es solo entre los dos Contigo es todo diferente Sin ti no existe ni gente Contigo todo es gloria y cielo Sin ti te juro vivir no puedo Contigo todo es gloria y cielo Sin ti te juro vivir no puedo Tus labios son como un tormento Cuando no lo siento es un lamento Lamento continuo que me corre adentro Porque tus labios y besos son mi alimento Pa-pa-pa-pa-pa Y tengo que aprender a no alejarme No separarme de ti ni un momento Porque para mí estar contigo es Como si cada día volviera a nacer Si camino contigo todo es mejor Si pienso contigo pienso mejor Si hablo contigo me entiendo mejor Si duermo contigo es todo sabor Cuando te tengo cerca todo es mejor Cuando de mi te alejas ya no hace calor Cuando suspiro de mi boca brota amor Cuando me vuelvo loco es solo entre los dos Contigo es todo diferente Sin ti no existe ni gente Contigo todo es gloria y cielo Sin ti te juro vivir no puedo Sin ti te juro vivir no puedo Sin ti te juro vivir no puedo Sin ti no existe ni gente Gracias.